Maduro se montó en el discurso, digamos, autoritario de Chávez, muy seguro, con mucha énfasis, con mucho poder. Quiso imitarlo, pero no tiene lo que se necesita internamente en el cerebro y en la mente. A renunciar, y Diosdado lo llamó y le dijo, no te atrevas. ¿Entiendes? No te atrevas a renunciar. ¿Entiendes? Mientras más tiempo duras en el poder, la probabilidad de enfermarte contundentemente en el poder es mucho más grande, porque el síndrome de abstinencia del poder también, que lo planteo en mi texto, es demasiado fuerte. De Nicolás Maduro es un fiel amigo de Chávez, un consorte de Chávez, pero que tú nunca fuera de Chávez le puedes atribuir un liderazgo propio, nacional, como era, independientemente del sector de donde viene. Tú, como psicólogo, sientes que estás ante un ser humano mentalmente normal o sano. Pero es normal. Aunque sea una normalidad, una desviación, una patología la que él tenga, es normal. Porque tú lo encuentras en cosas... Lo que pasa es que cuando eso pasa, en cosas sencillas... Cuidado, ti, tú estás tomando como ejemplo o patrón a Danilo Medina. No. Con el buen amigo y colega, porque él no sabe que estudié psicología, aunque no la terminé, pero amén. Noel de la Rosa. Vamos a hablar del poder, pero en concreto del tema del momento. Uno que promete tener, si se quiere, un antes y un después en América Latina, y es la saga Venezuela y Nicolás Maduro. Y ahí tenemos que incluir, ojo y atención con esto, la figura de Diosdado Cabello. Si usted no sabe quién es, es el hombre al que Hugo Chávez, en su mejor momento, le temía. El hombre más temido de Venezuela, Diosdado Cabello. Pero Noel le dijo algo que captó mi interés. Dices que no podemos llamar dictador a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, primero agradecerte por la invitación. Siempre me siento muy cómodo contigo por tu capacidad de entrevistar. Adelante. Tu acervo. Primero, yo creo que los venezolanos, los hermanos venezolanos, deberían hacer un curso de lectura comprensiva. En este momento tan crítico, de tanta sensibilidad, ellos tienen que tener la capacidad de saber quiénes están con ellos, quiénes no, y quiénes sencillamente le están haciendo un simulacro de Vedetitzum. En la crisis política y de corte humanitario al final que se está dando en Venezuela, muchas personas piensan que para entenderlo necesariamente tú tienes que vivir allá y experimentar el fuego de las vicisitudes que se están pasando. En esa tónica yo di unas declaraciones que apuntan a una perspectiva que yo tengo con respecto a Maduro. Y yo digo que en Maduro no podemos etiquetarlo, no podemos titlarlo como un dictador. Porque desde mi perspectiva, y me perdonan los izquierdistas, que son también hipersensibles, no tiene esa categoría. Si tú analizas los dictadores que hemos tenido en la historia, sobre todo en Latinoamérica, de los años 30 a los 60, pero te vas al Medio Oriente también y busca la manera como esas personas, esos líderes, como se han hecho dictadores, es sobre la base de una construcción desde ellos mismos. No que son alados por los pelos y lo colocan en una posición y a partir de ahí se montan en una supuesta ideología que no existe el chavismo como ideología y no existe el madurismo como ideología. Las ideologías son pocas, más o menos dos, conservadores y liberales, después de todo lo que se ha hecho por ahí e inventar. Y cuando tú buscas la definición de un dictador o de una dictadura que es un sistema o régimen político que determina la manera como tú vas a dirigir el Estado o la sociedad, te darías cuenta que en la discursiva de él, independientemente de que tenga o vaya a durar 18 años, con este periodo si lo aguanta, Maduro no tiene esa capacidad para ser un dictador. ¿Qué se para, por ejemplo, Nicolás Maduro de Fidel Castro? Oh, Fidel Castro era un hombre que se fragó en el intento y el logro finalmente de desmontar una estructura que él consideraba que era perniciosa para la sociedad conjuntamente con el Che Guevara. Él peleó, él batalló, él estructuró, él dio idea y él estuvo ahí en primera línea. En el caso de Nicolás Maduro, es un fiel amigo de Chávez, un consorte de Chávez, pero que tú nunca fuera de Chávez le puedes atribuir un liderazgo propio, nacional, como era, independientemente del sector de donde viene, que tú puedas decir, este señor tiene un carácter, tiene una inteligencia, tiene unos rasgos que dan con el estilo de liderazgo autoritario que típicamente conocemos. O sea, búscame un dictador que tú puedas compararlo con Nicolás Maduro. Chávez sí podía tener un swing de dictador, porque sí viene de los cimientos, de la construcción desde abajo, de su propio poder, y él tener un liderazgo que lo sigue a él. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el liderazgo que tiene Nicolás Maduro, que no es el Estado, que desde atrás, la mano invisible, que está detrás de él monitoreándolo, es que presenta realmente el poder, aunque no tenga la carrocería? ¿O qué tú crees que impulse el carro? ¿Quién es la mano invisible? Tú sabes que es Diodado Cabello. O sea, sí, 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 que podemos especular de por qué Chávez no lo colocó, no colocó a Diodado Cabello, y sí colocó a Maduro. De Venezuela, varios venezolanos me han dicho, Chávez le temía a Diodado Cabello. La razón por la cual Chávez sorprende a toda Venezuela, colocando a este don nadie llamado Nicolás Maduro, es para cerrarle el paso a Diodado Cabello, porque él mismo entendía que Chávez le temía a Diodado Cabello. En Venezuela dicen eso. Entonces, yo digo, el tipo no tiene el perfil para un dictador, porque yo lo he perfilado. No tiene la discursiva, no tiene la presteza, no tiene la coherencia, no se le ve el carácter, que típicamente vemos un dictador. Sin embargo, en las alocuciones que ha tenido públicas Diodado Cabello, y en el contexto en que aparece la figura de Diodado Cabello, tú dices, bueno, podría tener madera, pero no tiene el poder de la estructura estatal, para tú considerarlo como tal tampoco. Entonces, en ese contexto que yo planteo, lo de Venezuela, preguntándome, y tú conoces la República Dominicana, ¿tú crees que en esta época a la República Dominicana le van a meter un dictador? En esta época. Ahora, ¿un dictador es el resultado de qué? Un dictador es el resultado de la crisis de la democracia. Pero en Venezuela no hay un dictador, hay una dictadura. ¿Y puede existir una dictadura sin dictadura? Obviamente, porque la definición de dictadura te hace alocución que puede ser una persona, o puede ser un grupo reducido de personas, no necesariamente una aristocracia, que ahí sí estamos hablando, en la aristocracia de un grupo de personas reducido, pero que tienen competencias, tienen habilidades, y es una élite. Aquí estamos hablando de personas que heredados en un poder, hay unos que representan la carrocería y otros que están detrás, que representan, digamos, el motor, que es lo que hace que el carro verdaderamente corra. ¿Puede la carrocería existir y correr y transportarse sin el motor? No, es imposible. Ahora, ¿el motor con la rueda y la... ¿Puede correr sin la carrocería? Sí, es posible que corra. Entonces, es en esa dimensión que yo planteo que si tú no entiendes psicológica, socialmente, el fenómeno, políticamente, tú no lo puedes explicar. Porque hasta ahora lo que yo he visto son explicaciones políticas que casi siempre utilizan como marco de interpretación una ideología que le conviene. Entonces, aquí en República Dominicana estamos divididos en tres bandos. Lo que son de izquierda, que no son de izquierda, sino que son, vamos a decir, liberales, y ahora progres, y lo que son, digamos, de derecha, que se le atribuye la ideología conservadurista. ¿Y cuál es el tercer bando? Y el tercer bando, aquellas personas que no están ni con el uno ni con el otro, sino que hacen un análisis. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Desde su interpretación, supuestamente crítica y objetiva, que también es sesgada. Que es la posición mía. La posición mía puede ser sesgada. Mira, yo no sé si soy de derecha. Ahora, lo que tengo claro es que no comulgo en lo absoluto con el progresismo. Sí. El progresismo es la peor degeneración que le ha podido tocar a Occidente. Tú quieres ver qué es el progresismo en acción. Vete a Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad. Vete a Europa con su política de fronteras abiertas. El resultado, eso es el progresismo en acción. Yo he dicho que el mal nunca se presenta como tal. Siempre se disfraza de bien. Y eso es el progresismo. Yo ese enfoque que tú tienes sobre el progresismo, que se han montado en esa ola los que son liberales, que son supuestamente de izquierda, para tener sentido todavía. Y se montaron en lo peor. Yo entiendo que sí, porque yo no soy de ahí. Pero, ¿qué define que tú seas de una ideología o de otra? Yo me catalogo conservador. ¿Eh? Me catalogo conservador. Sí, yo no me etiqueto. Yo dejo que mi pronunciamiento y mi comportamiento me ponga la etiqueta. Porque ahora mucho se utiliza el que mucha gente se presume de izquierda o se presume de conservador, dependiendo. Yo por eso admiro mucho al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Porque Nayib Bukele, tú nunca lo has escuchado diciendo, yo soy de izquierda, soy de derecha. Ni soy de centro, ni soy de nada. ¿Qué hace Nayib Bukele? Está gobernando. Y está gobernando desde una posición simple que era una pequeña alcaldía y después administra la alcaldía más grande y después llega a tener la presidencia, un pequeño país. ¿Tienes ribetes de dictador Bukele en comparación a Maduro? Sí, tiene ribetes y tiene una proyección hacia allá y ese es el peligro, Nayib Bukele. Pero, sin embargo, tú no puedes, digamos, al menos que sea un profeta, tú divino, decir que va a terminar Marcia. Y lo está haciendo bien. Hasta este momento, Nayib Bukele ha administrado eficientemente el problema central que tenía su país y luego de que cumple el periodo y es nuevamente electo, asume que su primer gobierno fue para atender un cáncer que tenía su país porque si el cáncer tú lo dejas que avance, va a terminar con la vida, entonces tú no puedes atender las otras enfermedades que tiene el enfermo, entonces había que establecer un orden, una prioridad. Entonces Nayib Bukele dice ahora vamos a trabajar con la economía. Entonces tiene un discurso coherente. Él tiene una visión de gestión, de aminorar la estructura estatal y eso yo lo veo bien, reduciendo gastos para poder invertir lo que realmente se necesita. Eso está mal. Ahora, yo tengo mi temor de que en algún momento el poder lo vaya a enfermar y ahí es que viene el tema con el poder y entonces él se vaya a convertir ya en un dictador que no tenga control. Eso es posible. ¿Maduro se enfermó en el camino o llegó ya con el cáncer del poder? Maduro se montó en el discurso digamos autoritario de Chávez muy seguro con mucha énfasis, con mucho poder. Quiso imitarlo pero no tiene lo que se necesita internamente en el cerebro y en la mente. Eso es muy importante y Chávez sí lo tenía. Chávez se construyó en ese proceso y se puede ver que tenía una mística de trabajo para llegar donde llegó. Si tú analizas la vida de Chávez de donde viene qué ideales abraza, cuáles eran sus personajes favoritos como Bolívar y cómo va fundando los movimientos que hace y en qué se enfoca. Tú dices él tiene toda una estructura programática para llegar a un fin y se consolidó como eso. Nicolás Maduro no, viene de una actividad que es del sector transporte y de repente hace un crossover a la política. No tiene discurso, o sea, no tiene una lexicología o un discurso que tú digas merece mi respeto. Entonces, en esa tesitura tú dices, bueno, este tipo no tiene... ¿Cuál es la ideología de Nicolás Maduro? Yo no se la veo. ¿De izquierda? Pero se autodenomina de izquierda y el comportamiento que tiene de izquierda es un comportamiento que yo repruebo, que tiene que ver con la expatriación, que ahí sí yo no estuve de acuerdo con Chávez. El tema de la expatriación, yo no estuve de acuerdo con eso. Y la idea de que la riqueza la va a producir el Estado y no cada uno de los hombres que tienen iniciativa y que quieren progresar individualmente, pero que se traduce dentro del contexto social. Entonces, si tú ves a Maduro en su discurso, lo coge uno por uno, tú ves que quiere imitar lo que decía Chávez, pero tú notas en la coherencia de su discurso, en la incoherencia, que no tiene ese sustento para poder serlo. Pero vamos a ver, ¿qué figura tú puedes decir que actualmente, incluso tal vez en República Dominicana, tiene un etos dictatorial? No, en República Dominicana ahora mismo, en términos de liderazgo, tú no puedes decir que hay un liderazgo imponente para ser una figura de exagerada autoridad, que concentre todos los poderes, que elimine los medios de comunicación. Tú no puedes decir eso ahora mismo. O sea, esa etapa pasó. Tú podías tener, por ejemplo, en una época un Joaquín Balaguer, podías tener un mismo Juan Bosch. Juan Bosch tenía una personalidad para ser un buen dictador. Lo que pasa es que, primero, por las circunstancias que se dieron en el 63, tú sabes, que fueron múltiples valiables quienes intervinieron para él no seguir, por alguna razón que a veces nosotros desconocemos. El Eichberg solamente se le ve el 10%, lo otro en política, tú no lo ves. Tú lo intuyes en ocasiones y lo interpreta. Pero yo no creo que después de esos tres colosos, esos tres colosos, Peña, Juan Bosch y Balaguer, que eran verdaderos líderes porque convencían con su personalidad, con su historia, con su palabra, con el hacer. Eran tipos con mucha lectura. En esta época, tú no encuentras un perfil de esa manera. El que yo más pensaba que tenía un perfil a ese nivel era el doctor Leónes Fernández, pero luego, no sé si las circunstancias que hicieron que se desvaneciera. Pero ahora mismo en el entorno político, tú no encuentras una persona que tú puedas decir, tiene el coraje, tiene la valentía, tiene la prudencia, tiene el verbo para poder constituirse en un dictador. Pero cuando tú ves a Nicolás Maduro, por ejemplo, diciéndole a Edmundo González Rutia, ven por mí, cobarde, eres un cobarde en un lenguaje tan exultante, tan, si se quiere, desbordado, no tenemos ahí a un dictador, a un pichón de dictador. La señora de Villaduarte, cuando yo vivía en Villaduarte, había una que era así también, que hablaba así. No se trata de que hable duro, no se trata de que desafíe, no se trata de que diga malas palabras, se trata del contenido, de la expresión y de la fortaleza, cómo tú apliques el poder. Obviamente, lo que está haciendo Maduro es una escaramuza, obviamente, lo que está haciendo Maduro tiene que hacer el papelón, pero por el otro lado, ¿qué hace? Dice, ah, ven a revisar a Santa, como están diciendo, que está dando un sesgo de debilidad en ese momento, cuando dice eso, entonces, pues no me venga a desafiar, está desafiando con, bueno, tú tienes la estructura, que ahí es que está el problema de allá de Venezuela, tiene la estructura militar ahí, tú tienes el poder militar. ¿Qué ha pasado con la intentona de los venezolanos, que no han podido combinar los tres elementos fundamentales que tú sabes que hay que tener para derrocar a alguien? el económico, el político y el militar. Ellos tienen, en teoría, el económico. El económico. Pues no creo que haya muchos empresarios que sean afines a Nicolás Maduro, pero ciertamente no tienen el estamento militar. No lo tienen, y Guaidó fue el que más cerca llegó, y tú viste lo que pasó, inclusive con... Le dieron lo suyo. Sí, le dieron lo suyo y mira por dónde anda y mira... Esa es la buena vida. ¿Eh? Dolce Villa, exacto, ahí es que viene el asunto. Porque yo estableco a Neuvin Santos que hay tres niveles en este conflicto. Está el nivel de los intereses internacionales de fuera, ¿sí o no? No, no, sí, sí, sí. Está el nivel de la claque política total, no uno solo, y quiere... De los que están en el gobierno y los que no están, que esos son los poderes de allá arriba que se están matando. Pero está el último nivel que es el que sufre, que son todos esos venezolanos que están en el mundo, regados por todo el mundo, que no hayan que hacer ni tienen... ¿Cuál es el plan que tenemos para nosotros? Hay un plan para acabar con Maduro por allá. ¿Dónde está? ¿Tú crees que si Diosdado, que es el motor de verdad, y este líder militar también, ¿tú crees que ellos a la buena van a salir de ahí? A los votos. A los votos van a salir. Se ha dicho que quien tiene el tranque es precisamente Diosdado Cabello porque Nicolás Maduro estaba dispuesto a salir con su familia. Pero obviamente... Digo, son cosas que uno a veces, y aquí pedimos perdón, pero para tú reducir incertidumbre y buscar una explicación, tú dices, tiene lógica, porque yo he dicho cuando hablo, lo que yo planteo no es con evidencia de que materiales, es con lógica. O sea, la lógica que te lleva a ti a decir, oye, quien está detrás es Diosdado Cabello, quien presenta la personalidad es Diosdado Cabello, quien sale y amenaza en ocasión a propio Maduro es Diosdado Cabello, quien se le ve carácter, coherencia, que se yo qué, es Diosdado Cabello. Y él ha vacilado, Maduro ha vacilado, en algún momento se entendía que él iba a salir y hubo un conflicto aquella vez, no sé si recuerda, donde los rusos y los chinos supuestamente lo iban a defender, si no lo iban a defender, y extrañamente luego, Estados Unidos flexibiliza su condición con la postura de este muchacho, de Guaidó. Y hay un cambio de relación entre ellos dos, Estados Unidos y Venezuela. no sé qué tan cierto sea, de que él iba a renunciar y Diosdado lo llamó y le dijo no te atrevas. ¿Entiende? No te atrevas a renunciar. ¿Entiende? ¿Entiende? Entonces, igual cuando matan a Trujillo, tú recuerdas cuando se acabó la tiranía, se acabó la dictadura cuando matan a Trujillo. Lo que hizo fue que se dispersó. Porque lo mismo digo, si yo estoy atacando, estoy analizando, por ejemplo, a Neudi, y coloco a este señor como un dictador, pero tú vienes y quieres que yo no opine sobre eso, tú no eres un dictador también. Cuando tú me dices que yo soy un MMG, que yo no sirvo, que yo no tengo autoridad para eso, tú también no estás siendo un soberbio y un dictador. Ahora, hay un escenario... Porque tú me estás pidiendo mi opinión. Oye esto, se dice que Maduro solo tiene las siguientes opciones, o la muerte, o la prisión, o un destierro para nada agradable. Y yo te pregunto a ti, como psicólogo, ¿qué puede llevar a un ser humano a arriesgarse a tener eso como opción por el simple hecho de tener poder en sus manos? ¿O es que ese poder se convierte en el escudo para impedir que se llegue ahí? El más poder socialmente, el poder más grande es el del Estado. Porque el Estado tiene la característica que tiene el monopolio, como tú lo sabes, de la violencia, y a través de la violencia puede controlar todo lo que quiera. Mira como ahora mismo hay un grupo de gente matándose en la calle, pero el presidente ¿dónde está? Protegido. Entonces, ¿tú quieres poder más grande que ese? Después de Dios en la tierra es un presidente que tiene un poder ilimitado desde el punto de vista social y tiene un poder omnipresente porque está en todos los lugares a través de su servicio de espionaje. Entonces, no es fácil para una persona que ha tenido ocho años y que representa un reducido grupo que está detrás de él, no es fácil para él tomar esa decisión que son tres decisiones amargas a las que le toca a cualquier dictador. Tú buscas la historia de las dictaduras más grandes del mundo y búscame un dictador que haya salido del poder y se quede en su país vivo. Búscame uno. Pinochet. Bueno, el caso de Pinochet es una excepción garrafal que no sé pero fíjate que con Pinochet al final terminan diciendo de Pinochet que terminan diciendo que la bonanza de Chile que se reflejó en este momento fue resultado de esa siembra que hizo Pinochet. El poder te enferma por default no hay forma en la cual el ser humano pueda lidiar con el poder y que quede mentalmente sano. No, eso no es posible. Eso no es posible. Ahora, sí te voy a decir algo. Dependiendo el grado de patología que tú tengas cuando asumas el poder en esa misma proporción tu comportamiento con el poder puede variar positiva o negativamente. Entonces, el poder tiene un efecto superior a la heroína, a la cocaína o cualquier droga y luego de que tú haces un hábito ya que depende de tu estructura, tu dinámica, depende de eso, se pone mucho más peligroso. Mientras más tiempo duras en el poder la probabilidad de enfermarte contundentemente en el poder es mucho más grande porque el síndrome de abstinencia del poder también, que lo planteo en mi texto, es demasiado fuerte. Tú tienes todo el mundo al lado tuyo. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que el poder tiene un elemento distorsionante de tu mente y de tu cerebro de las combinaciones neuronales que hay para construir el mundo? Tú te das cuenta con una con una simple conserje. Cuando la conserje está limpiando que delimita un espacio y le dicen tú eres encargado de eso y yo llego y ella no me conoce que soy una autoridad ¿cómo me trata? Y párese ahí y no pase todavía. Eso es un poder. El seguridad, por ejemplo, que está en una institución en una empresa que se te para pechito ahí. Por ejemplo, yo he hecho eso. Yo a veces voy al banco con una gorrita, unos tenis y un t-shirt y ahí está la simbología del poder y no me tratan como me tratan cuando voy con un saco, una camisa, una colbata, un buen perfume y un buen reloj. El tratamiento es diferente. Entonces, ¿para eso es que te sirve el poder? O sea, en un momento determinado, yo soy una autoridad en una institución, voy a otra y ahí no saben que yo tengo esa autoridad y el seguridad que está ahí se vuelca en contra mía con el poder que tiene. Entonces, cuando tú haces ese análisis desde el micropoder, Granchi, Antonio Granchi, el poder está disperso en todas las relaciones sociales, en todas, incluyendo las relaciones afectivas, incluyendo las relaciones matrimoniales, incluyendo la relación entre el padre y el hijo, es el poder lo que hay ahí. Ahora, ¿qué pasa? Tú sabes que hay un tratado entre los hombres que es el contrato social de Rousseau y ese contrato social de Rousseau se basa en el principio de la colectividad. No, se basa en el principio de la individualidad. O sea, ¿por qué yo me sumo a ti? Yo me sumo a ti porque solo soy débil y es tan así que cuando los países no tienen un enemigo externo, ¿qué sucede? Se matan entre ellos internamente y cuando tienen un enemigo interno, aunque se estén matando, cuando tienen un enemigo de fuera, ¿qué se hace? Cuando están peleando con otras personas, se aglutinan y se protegen. Ok, tú mencionaste hace unos minutos atrás y decías que socialmente hablando el Estado es la construcción más fuerte. Algo así dijiste. Sí, es la más fuerte, la fuente de poder que tenemos. Ahora, ¿significa eso que en esa misma línea, según eso, que el Estado es lo que más influye y pesa en el individuo? Es la apetencia, vamos a decir. Por ejemplo, tú te preguntas, ¿por qué gente que tienen tantos millones se mete en nique a política? Pero vamos para allá ahora, espérate, vamos para allá ahora, saber si podemos llegar a este puntito. O sea, para ti no existe nada humanamente hablando que se imponga y domine pese e influencia más en el individuo que el Estado. No hay en el Estado porque por otro lado están los poderes fácticos que ejercen una presión hacia el poder del Estado y el poder del Estado se maneja con los poderes fácticos para preservarse. Déjame decirte esto entonces. No existe nada que influencie más en el individuo. El Estado puede ocupar perfectamente el segundo lugar, pero no hay nada que influencie más en un individuo mentalmente sano o entre comillas normal que la familia. La familia es ese gran muro que el Estado no puede derribar. O sea, la familia es el muro de contención que protege al individuo como tal frente al Estado. La gente piensa que el Estado está para fomentar a la familia. No. Estado y familia son elementos antagónicos. El Estado siempre va por el individuo. El Estado siempre pretende que el individuo quede dominado, cooptado por él. Pero ahí está como muro la familia. No hay nada que influencie más en un ser humano que la familia. Y te pongo un ejemplo rápido. No sé yo, como Stalin, por ejemplo. ¿Tú quieres un ser humano más férreo que Stalin? Yo diría que es imposible imaginarlo. Ahora, ¿tú crees que de la manera que le habló la madre de Stalin, él podía permitir que le hablase a otro ser humano sin que eso no comprometiese su vida? Sí, pero... O, por ejemplo, cuando hace sesgo, su esposa enfrenta medio millón de personas el día que lo derrocaron en Televisión Nacional de Rumania. Eso está en YouTube, Ujato, interesantísimo. La forma en la que ella le habla a la multitud y le habla al esposo, ¿tú crees que ese hombre, dictador, sesgo, iba a permitir que otro hombre le hable así sin que eso comprometiese su vida? No. El lazo filogenético de la familia es la prueba de influencia más poderosa que puede darse sobre un ser humano. Sí, está bien, pero vamos a ver. El instinto de sobrevivencia está por encima del instinto filial. Eso está demostrado. O sea, llega un momento en que si tú conscientemente quieres defender a tu familia, llega un momento que el propio cerebro te quita el switch de lo consciente y te lleva al inconsciente y tú te defiendes. Y eso está demostrado cuando tú vas a salvar a alguien en el río que se está ahogando. Al final, esa persona intenta ahogar por salvarse a la propia persona que la está salvando. Es un instinto de sobrevivencia. La persona que se ahogga hay evidencia de que llega un momento en que tratan, aunque lo intentaron acabar con su vida ellos mismos, intentan salvarse. Entonces, cuando tú estás hablando del modelo Stanley, que la historia, por poner un ejemplo, pero igual Trujillo, puede ser igual Trujillo con su familia también, el impacto que eso tiene. Pero tú me estás hablando de un elemento más que todo de seducción, del sentimiento y de las emociones. Pero si él tuviera que elegir en un momento determinado y eso está demostrado. Si tuviera que elegir. Entre el Estado, entre dirigir el Estado y su familia, ¿cuántas veces no eligió el Estado y abandonó la familia? Estamos hablando de que los empresarios... ¿Tú como psicólogo sientes que estás ante un ser humano mentalmente normal o sano? Pero es normal. Aunque sea una normalidad, es una desviación, una patología la que él tenga, es normal. Porque tú lo encuentras en cosas... Lo que pasa es que cuando eso pasa en cosas sencillas... Cuidado si tú estás tomando como ejemplo o patrón a Danilo Medina. No, yo te estoy tomando a ti. Porque tú sabes que Danilo Medina no tiene vida ya. No, yo te estoy tomando a ti, me tomo a mí, estoy tomando a mi hermano, estoy tomando al nieto, estoy tomando a todo el mundo. Por ejemplo, en este mundo moderno en que vivimos, ¿qué sucede? ¿Que tú le dedicas más tiempo al trabajo que a tu familia? Pero cuando un hombre se conecta o una mujer totalmente con el trabajo, ¿qué se dice de esas personas? Bueno, para algunos lo pueden meter dentro de una patología y precisamente una de las causas que uno identifica es que cuando tú trabajas demasiado hasta el punto de que te pasa la hora y no vas a tu casa está huyendo de algo. Esa es la interpretación que nosotros le damos. Porque tú no me puedes decir que algo es importante y tú me le des prioridad a otras cosas. Ese es el ejercicio que yo le hago a los estudiantes. A mis estudiantes yo les pregunto ¿qué es lo prioritario ahora mismo en este momento en su vida? Los estudios, entonces le hago un cuadro y le pongo una serie de actividades en una columna y después le voy diciendo dígame la cantidad de horas que usted dedica a esto. Y al final le dedican 15 minutos a la clase en la semana. Entonces yo le pregunto ¿eso es lo que a usted le importa de verdad? Y a su novio le está dedicando de su existencia vamos a decir 15 horas, 10 horas semanal. Entonces haga una correlación lógica ¿qué es lo que a usted verdaderamente le importa? Bueno, pero con la pareja se supone que hay un proyecto de familia. Exacto, se supone. Se supone. Sí, se supone. Pero al final en la época que estamos viviendo poco entienden el concepto de proyecto de familia. Del 1 al 10 ya para cerrar a Nicolás Maduro en un espectro psicopatológico de obsesión con el poder etc. ¿Qué puntaje le da? No, claro 15, 20, 30, 40, por encima del 10. Si está ahí y el comportamiento que tiene, tú sabes quién pasó por el poder y en Grecia hay un ejemplo de eso también pero ahora mismo te lo voy a traer ahora y en Roma también con los 12 César y eso pero ahora parte de Marco Aurelio ahora, ahora, tú sabes quién se inmunizó en contra de eso. el enfermo el enfermo es él José Pepe Mujica pero salió del poder no aspiró más con una popularidad altísima por allá se hizo una figura internacional como nunca políticamente yo había visto en mi vida venir aquí esa persona ir a la biblioteca a la a la librería Cuesta y hubo gente que rompió vidrio fue a la al paranifo de la UAS a la hablo al mar de la UAS reventó eso y llenaba estadio de todo y Pepe Mujica sencillamente salió de la presidencia y fue después como creo que fue diputado para que tú veas otro ching de poder y tú me dices y él no tenía ansiedad de poder no tenía sí pero otro tipo de poder porque un espectro un mundo donde estaba desacreditado el político salir con esa popularidad que él que él tuvo y esa fortaleza porque él sabe que después de la segunda después del segundo mandato ahí es que se sabe si tú te enfermaste o no te enfermaste Danilo no fue bueno en los primeros cuatro años no fue bueno en los primeros cuatro años pero vamos a ver si no ha terminado el periodo ah no pero en los primeros cuatro en los primeros cuatro el único que de los últimos el único que no se religió fue que falló en la reelección se repostuló y no lo religiaron fue Hipólito Hipólito el único bueno Manuel de la Rosa hablando largo y tendido sobre el tema de Venezuela Nicolás Maduro Dios Tato Cabello desde se puede decir la perspectiva psicológica y social psicopolítica psicopoder exacto etcétera sin ánimos de despertar aquí al difunto Michel Foucault pero amén gracias Noel me va a invitar para traer el libro Ventir o Perder el arte de ser el peor y ser elegido como el mejor ya lo tienes ya estamos procesándolo para el lanzamiento bueno pero cuadremos con producción para que estés aquí en unas dos semanas en dos semanas no más más me queda más bueno bueno perfecto ustedes gracias por estar hasta el final de esta conversación suscríbanse activen la campana compartan comenten den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la